El gobierno del presidente argentino Mauricio Macri desató una polémica al impulsar el cobro de los servicios de salud y de educación para los extranjeros, lo que renovó un clima de xenofobia en el país. Un conflicto con Bolivia fue el pretexto para que, de manera sorpresiva, la bancada oficialista en la Cámara de Diputados presentara una iniciativa que, en caso de ser aprobada, arancelará servicios que hasta ahora son gratuitos para argentinos y extranjeros. El gobierno aseguró que Bolivia había rechazado un acuerdo de reciprocidad para que los argentinos que se atienden en el país vecino no paguen servicios de salud, tal y como ocurre con los bolivianos en suelo argentino. La Cancillería boliviana desmintió en un comunicado a las autoridades argentinas al aclarar que nunca se recibió ninguna propuesta formal sino apenas una nota verbal del embajador argentino en La Paz. En medio de esta discusión, la bancada oficialista en la Cámara de Diputados presentó un proyecto de ley para cobrar a los extranjeros no solo los servicios de salud, sino también la educación, algo que no se estaba discutiendo. El proyecto se refiere a los inmigrantes temporales, es decir, que solo van a estudiar aprovechando la gratuidad de la educación pública, no a los residentes extranjeros definitivos. Notimex.